hola que tal mandaritos hoy os traigo cómo hacer unos vaqueros pues bueno con un desteñido en mi caso el motivo del desteñido es que tenía unos vaqueros de violeta de hace unos años pero un día lavando con lejía como veis me los manché estaban en un sitio muy determinado que cuando llevaba algunas camisetas se me veía entonces no sabía qué hacer con ellos no tenían ninguna otra mancha entonces decidí desteñirlos teñirlos con manchas de lejía lo primero que vamos a usar es un barreño con lejía obviamente y agua leí que era aconsejable mojar los vaqueros antes de antes de teñirlos entonces lo que hice fue mojar los vaqueros y en esa pequeña cantidad de agua que habéis visto pues metí lejía dentro aquí tengo los vaqueros mojados y tenemos la disolución en un ladito entonces con esa disolución con una brocha un pincel vamos mojando y vamos bueno salpicando con el agua manchada no os paséis de agua de lejía poned unas gotitas y vais mirando cómo va manchando yo creo yo no añadí más agua pero como veréis hice unas manchas más grandes manche por delante manche por detrás hacerlo en un sitio donde podáis manchar de lejía que no os preocupéis por vuestra ropa yo de hecho me cambié de ropa y después los dejáis tender una vez los tenéis tendidos pues bueno va a ir viendo qué manchas han quedado si queréis hacerle más les hacéis a mí me parecían suficientes de hecho arriba quedaron unas manchas muy grandes pero a mí me gusta y por detrás quedaron así y este es el resultado final yo la verdad es que ahora me los pongo y debía llevar casi un año sin llevarlos si os animáis me lo decís y nos vemos pronto un besito chao